Muchas gracias, señor presidente. Bueno, comenzar recordándole al señor Montolo, que hoy está aquí llamado a comparecer para hablar sobre los criterios de aplicación de la prórroga sobre ese acuerdo del Consejo de Ministros. Y no está llamado a comparecer para reprender a los grupos políticos, pero bueno, ya que lo hace, simplemente recordarle lo que ya le recordamos en la anterior comparecencia, que el artículo 134 de la Constitución mandata al Gobierno a presentar el proyecto de presupuestos al menos tres meses antes de la aspiración de los del año anterior. Esa fecha era el 30 de septiembre y usted no presentó absolutamente nada. Quizás, como está tan acostumbrado a incumplir la Constitución, como sabemos por esa amnistía fiscal, pues a lo mejor ni siquiera ya la tiene en cuenta a la hora de hacer sus discursos, pero debería de leérsela al menos antes de venir aquí y de decir al resto de grupos políticos que es su responsabilidad la de no presentar los presupuestos, porque esto es un poco de vergüenza. Bueno, le recuerdo que venía a hablar de los criterios de aplicación de la prórroga, pero ¿por qué tiene que venir hoy otra vez aquí a hablar de esto cuando tuvo una comparecencia el 22 de noviembre también en esta comisión para hablar sobre las consecuencias de la prórroga? Pues porque entonces nos mintió, señor Montoro, nos volvió a mentir, le volvió a ocultar información a esta Cámara y a todos los ciudadanos, porque le preguntamos, todos los grupos y especialmente el mío, que es la intervención que recuerdo, sobre los efectos que podría tener la prórroga sobre la financiación de las comunidades autónomas, sobre las inversiones que se podrían paralizar con la prórroga presupuestaria. Le preguntamos si incluiría en el decreto de prórroga que pensamos que iba a hacer la prórroga de las inversiones financieramente sostenibles, de las que dependen muchas inversiones de los ayuntamientos. Le preguntamos si incluiría en el decreto de prórroga la dotación para las medidas aprobadas en el Congreso, como el pacto de Estado contra la violencia de género. Y usted, en vez de contestarnos a estas preguntas que le hicimos aquí en comisión, habló del origen del Estado de las autonomías, del 155 en Cataluña y hasta de los planes quinquenales, es decir, de todo menos de lo que tenía que hablar. De lo importante, obviamente, no nos enteramos porque usted nos lo diga aquí, si no nos enteramos porque o bien se lo filtra a prensa o aparece por algún lado, como es en este caso el acuerdo del Consejo de Ministros, donde se explican las condiciones de la prórroga presupuestaria. Lo que no esperábamos es que este acuerdo incluyera más chapuzas, aparte de no incluir ninguna de las cuestiones importantes que nosotros creíamos que debería de tenerse en cuenta a la hora de ejecutar la prórroga. Descubríamos que la prórroga presupuestaria implicaría el recorte de 38.000 millones de euros debido a las inversiones del Estado de fecha de finalización 2017. Nos gustaría saber cuál es el listado de estas inversiones, si nos lo puede desgranar exactamente, porque podríamos preguntarlas por escrito al Gobierno y pedirlas para que nos las remitieran, pero las respuestas que da su ministerio a los diputados remiten a declaraciones suyas en el Congreso, donde no explica absolutamente nada y, por lo tanto, estamos en un bucle que no tiene ningún sentido y que es una falta de respeto al Congreso y al parlamentarismo en general. Como le decía, en la comparecencia que hizo hace dos meses, habló del 155 en Cataluña, pero no habló de que iba a aplicárselo también al resto de ministerios mediante la potencial restricción del crédito consignado del 50% que incluye en este acuerdo donde se determina la aplicación de la prórroga presupuestaria. ¿Qué va a ocurrir si, como todo parece indicar, por su incapacidad política, por su incapacidad para llegar a acuerdos con el resto de grupos, o porque nadie quiere hacerse la foto con un partido que gestiona el Gobierno como lo gestiona y que salen casos de corrupción todos los días? ¿Qué va a ocurrir, señor Montoro, si usted no puede aprobar el presupuesto? ¿Vamos a tener este año una ejecución del 50% en 2018? ¿Vamos a tener los mayores recortes de la historia de la democracia en el caso de que finalmente no pueda presentar este presupuesto? Este presupuesto tampoco dijo nada en noviembre de las implicaciones que iba a tener la prórroga sobre la financiación de las comunidades autónomas. No nos lo dijo a nosotros ni tampoco se lo dijo a las comunidades autónomas que en ese momento estaban haciendo su presupuesto. No dijo nada de esos 4.230 millones de las entregas a cuenta que les corresponden a las comunidades autónomas por la mejora de las previsiones debido al crecimiento económico. Primero anuncia un incremento y luego lo congela cuando están las comunidades autónomas haciendo el presupuesto para establecer medidas de chantaje que no se le puede llamar de otra forma a las comunidades autónomas. Ahora sabemos, por lo que publicó hoy en prensa, no porque nos lo hayan dicho aquí, que está preparando un real decreto ante la posibilidad de que no lleguen a presentar los presupuestos este año. No sé si nos puede anticipar aquí, si no es mucha molestia, ya que está en el Congreso de los Diputados, qué medidas tiene previsto incluir en ese real decreto. Incluirá quizás el incremento salarial de los funcionarios, incluirá la modificación de la regla de gasto que necesitan los ayuntamientos para poder invertir su superávit en la línea de lo aprobado ya en este Parlamento, incluirá al menos la prórroga de las inversiones financieramente sostenibles, incluirá esas entregas a cuenta de las comunidades autónomas, que no son suyas, sino que son de las comunidades autónomas que necesitan con el presupuesto que en muchos casos ya tienen aprobado, incluirá la dotación para el pacto de Estado contra la violencia de género que se aprobó en este Congreso. Nadie lo sabe. Lo que sí nos dijo en su comparecencia de noviembre fue que mi grupo buscaba desestabilizar el país porque quería que usted presentara un proyecto de presupuestos y que no saliera adelante. Perdone, señor Montoro, pero quien desestabiliza el país es usted, con su incapacidad para presentar unas cuentas públicas y con la instrumentalización que hace de la hacienda pública a servicio del Partido Popular para presionar a la oposición. Usted cambia las reglas de juego a mitad de la partida generando inseguridad jurídica e inestabilidad económica y pone en peligro la financiación de las comunidades y de los ayuntamientos. Usted es un peligro para la economía de nuestro país porque piensa que los recursos públicos son suyos y no es así, señor Montoro, son de todos los ciudadanos que pagan sus impuestos. Y digo ciudadanos y no empresas porque este año usted ha conseguido otra vez hundir la recaudación del impuesto de sociedades, la recaudación prevista del impuesto de sociedades. Aquí tiene usted un artículo de ABC, que como usted sabe es un periódico que leemos habitualmente en mi grupo parlamentario, donde dice que la recaudación del impuesto de sociedades va a ser de 1.500 millones, es decir, 2.500 millones menos de lo previsto, porque la previsión era 4.600 millones. ¿No le parece sospechoso que siempre se equivoquen beneficiando a las grandes empresas? ¿Para cuándo se equivocará también con trabajadores autónomos y pymes? O mejor aún, ¿para cuándo una reforma del impuesto de sociedades que haga pagar a las grandes empresas lo que les corresponde? Y si no, ya se lo digo yo, si usted no tiene respuesta, para cuando usted no esté en el Gobierno. La evolución de la recaudación este año también dice algo que no por ser muy sabido, muy conocido, es menos indignante. Que el tipo efectivo medio de pequeñas y medianas empresas es del 24%, mientras que de las grandes empresas es del 7%. O que el impuesto de sociedades en España recauda un 12% menos que la media europea. He preguntado al señor Montoro si cree que recaudamos menos que los países de nuestro entorno porque se escapan los pececillos, porque son más rápidos que en el resto de países, o porque usted hace los agujeros a la pecera para que se puedan escapar. Su proyecto de país, que se traduce en su proyecto presupuestario, consiste en exprimir a las clases medias y trabajadoras cuando cargamos sobre ellas el peso de la recaudación, entre ser indulgente, con los que más tienen, sea por la vía del impuesto de sociedades, de esos agujeros que hace para que se puedan escapar, o por la vía de la amnistía fiscal, lo que se conoce como trickle down economics, de toda la vida. Es decir, que los ricos sean más ricos para que, si hay suerte, algo nos caiga a los de abajo. ¿Cuáles son las consecuencias de ese modelo? Pues lo que podíamos ver esta semana en el informe que publicaba Intermont-Ostam. Lo que el Gobierno llama recuperación económica acaba siendo la recuperación para algunos pocos. Algunos datos que no sé si conoce, pero que debería de leer, aquí lo tiene el informe de Intermont. En 2017, el 1% más rico acaparó en España el 40% de la riqueza, mientras que los beneficios empresariales ya se han recuperado desde que empezó la crisis. La participación de los salarios en la renta está a cuatro puntos por debajo de 2009. El 13% de los trabajadores en España son pobres. La brecha salarial entre hombres y mujeres es del 22,9% según el INE. Y seis de cada diez personas en situación de vulnerabilidad laboral son mujeres. Aunque Rajoy ya dijo hoy, y no sé si usted lo comparte, que en eso el Gobierno no tiene que meterse. Que no pasa nada porque haya brecha salarial. Podría seguir enumerando, pero me faltaría tiempo, porque además hay que hablar sobre la falta de proyecto de país que se traduce en la falta de política industrial del Gobierno, que sigue confiando la economía de recuperación económica a sectores de bajo valor añadido. Sigue estancado en esto el proyecto presupuestario del Gobierno, que se traduce en su proyecto de país. La mala calidad en el empleo derivada de la reforma laboral, pero también se deriva de la falta de ambición por parte del Gobierno para abordar esa política industrial que tiene que traducirse, en todo caso, en los presupuestos generales del Estado. Y esto no se puede hacer si se siguen consolidando recortes, recortes de los que presumen en Bruselas, como se pudo ver en el plan presupuestario. No se puede hacer esta política industrial que necesitamos si se sigue apostando por un estado de bienestar de mínimos, como el que se traduce, y eso sí que estoy de acuerdo con usted, en el techo de gasto presentado para este año 2018, que supone un recorte de 3.800 millones de euros respecto a 2016, y de 60.000 millones, nada menos, respecto a 2010. Y sí estoy de acuerdo con usted en lo que dice de que el techo de gasto es el primer paso para la aprobación de los presupuestos. Eso está claro, porque es el límite de gasto que va a tener la Administración central. Atendiendo también a la información que remitieron a Bruselas en el plan presupuestario, la línea de estos presupuestos va a seguir esta trayectoria de consolidación de unos recortes producidos durante los años de crisis, a pesar de que la economía esté creciendo. Nosotros ya se lo hemos dicho varias veces, España continúa nueve puntos por debajo de la media en ingresos públicos respecto a la eurozona, y solamente reduciendo un 10% la distancia que nos separa del resto de países europeos, podríamos disponer de 9.000 millones de euros para potenciar todas las medidas que nosotros venimos trasladando aquí al Congreso. Cuestiones que se podrían poner en marcha en un año, como es la revalorización de las pensiones, que se podría financiar por la vía de impuestos para ajustarlas al IPC y que los pensionistas dejen ya de perder poder adquisitivo, como que están perdiendo todos los años, garantizar la financiación de guarderías infantiles, revertir los recortes que ustedes hicieron en ciencia y más de más sí, poner en marcha planes de empleo para los jóvenes, reducir, aumentar, perdón, los permisos por paternidad y maternidad, etc. Nosotros tenemos claro que esto no lo van a hacer ustedes ni ciudadanos en el Gobierno. Solo nos preguntamos cuándo el Partido Socialista se dará cuenta de esto para que usted, señor Montoro, pase de ser un ministro de Hacienda reprobado por el Congreso a ser un ministro de Hacienda destituido. Porque pedirle que dimita es ya tan redundante como las intervenciones que usted hace en esta comisión. Por lo tanto, no tiene ni siquiera sentido volver a repetírselo. Ya, por último, aprovecho para trasladarle una invitación que me trasladan para usted, el encuentro de la red de municipios contra la deuda y los recortes, que tendrá lugar en Rivas el 4 de febrero, en la que se hablará mucho de usted y de las dificultades que tienen los ayuntamientos para gobernar debido a sus chapuzas. Aunque el lema es «En Rivas y Montoro» estoy seguro de que a los ayuntamientos les encantaría contar con su presencia para decirle unas cuantas cosas. Termino pidiéndole, por respeto a esta Cámara y a los ciudadanos que puedan ver esta comparecencia, que si no nos va a contestar las preguntas que le hemos hecho, por lo menos no nos tome el pelo como suele hacer habitualmente. Muchas gracias.